de esos que uno ni en sueños se lo imagina. Lucas, ¿con quién estás? Y después mostrámelo, mientras me quedo hablando con él, mostrame cómo es ese auto, porque no lo puedo creer, ese Mustang, no, no, imaginemos no estar en una película. Vamos, te escuchamos. Como bien remarcabas recién, estamos en Escobar, estamos con Gabriel Lluvina, que le agradecemos estos minutos, él es el gerente de ventas de Escobar, de Sport, y estamos presentando, o se está presentando, la nueva Mustang, es una Mach-E, que se está en el día de hoy mostrando dentro de la concesionaria, la verdad que es fantástica. Tuve la oportunidad de revisarla previo a esta entrevista, con quien rápidamente te voy a pasar, con Gabriel, y yo voy a margen, mientras tanto, Luis, así está, por estar en comunicación con él. Gabriel, gracias por recibirnos para aire de Santa Fe, y te dejo en comunicación con el señor. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel, buen día. Buen día. Luis Minos, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Te agradezco la visita, obviamente, y bueno, estamos a disposición. Bueno, lo que está detrás tuyo... Estamos todos haciendo así como diciendo... Es una nave. No es una nave, no se puede... No, es una nave, no, totalmente. No se puede creer lo que estamos... Aquello que lo puedan ver en pantalla... A ver, el sueño... Es como si estuviera haciendo la película de división Miami, más o menos así. Le mostraba a mis hijos las imágenes y me decía, guau, y sea rápido y furioso ese auto. Sí, realmente. Bueno, Gaby, contame qué es este Mustang, qué versión es, está ahí exhibido, cuánto tiempo va a estar exhibido, cómo se puede hacer para ir a verlo. Tiene una línea... Perdón. Tiene una línea aerodinámica, porque acabo de ver la parte de atrás. El techo va como cayendo hacia atrás. Es un... Es un monstruo. Exactamente. Está inspirada la estética en los Mustang de los años 60, así que es una belleza. Y más allá de eso, la innovación que tiene. Hay que recordar que este es el primer auto totalmente eléctrico de Ford en la Argentina. Es totalmente eléctrico. ¡Ah, qué datazo! ¡Qué datazo! Y esto, pensando en esta historia de la alimentación eléctrica de los autos, es adelantarse. Porque, en realidad, hoy hay algunos sectores donde uno puede cargar, pero esto es pegar un salto anticipándose a algo que todavía no está en la estructura total. Este es el futuro. Realmente, para la gente que los compra, yo estuve investigando cómo es el tema de las cargas. Este auto ya viene con un cargador, que el cliente obviamente se lo lleva, se lo lleva a la casa, y un cliente con una simple instalación trifásica en la casa ya puede cargar el auto como si fuera un celular. ¡Ah, no te creo! ¡Vos me vas a dejar sin palabras con todo esto! ¡No, increíble! Carga una autonomía, bueno, el auto tiene una autonomía de 541 kilómetros y puede cargar en una hora una autonomía de 32 kilómetros. Si uno calcula que el auto lo va a usar 50 kilómetros al día siguiente, con dos horas de carga sería suficiente. ¡No, fantástico! Después, obviamente, hay estaciones a lo largo de todo el país que se pueden ver a través de las aplicaciones. Son estaciones de carga súper rápida. En 10 minutos se cargan una autonomía de 99 kilómetros. Y para facilitar, Luis, aún más las cosas, hay un cargador que se compra como accesorio del vehículo, que es un cargador totalmente común, que va en cualquier enchufe. Yo me voy a visitar a un pariente, no me llevo el cargador, no tengo una estación cerca y con ese accesorio lo puedo enchufar en el enchufe de cualquier garage, de cualquier casa y me va a cargar el motor y las baterías del auto. Obviamente que ese cargador es un poquitito más lento que el otro que vas a tener instalado en tu casa, pero te saca del apuro y siempre vas a tener autonomía y kilómetros para hacerlo. Esto se llama avances tecnológicos. Futuro, lo dijo Gabriel, ¿no? Gaby, vos me permitís, te pido permiso, que Lucas, que es el movilero que está mostrando el auto de arriba y de abajo, ¿se puede asentar en el auto? ¿Puede ser? Por favor. ¿Así tomamos imágenes? ¡Wow! Vamos, vamos, Lucas, atento. Acá hay que hacer una imagen de Lucas, ¿eh? Cambia la chata de Lucas, ¿eh? Lucas se siente en el Mustang. No, no. ¡Qué lindo! Lucas. No, la carita, la carita. ¡La carita de Lucas! ¡Aprestá el freno! ¡Luca! ¡Aprestá el freno, le dice! ¡Luca! ¿Qué se siente? ¡Tremendo! ¡No! ¿Estás como en otro mundo? ¡Tremendo! ¡Lo dice! ¡Esto es fantástico! ¡Mostrame atrás, mostrame la parte de los asientos traseros! ¡No! ¡Qué comodidad! ¡Uy! Ahí vamos a prender la pantalla para que veas lo que es. ¡Ya! ¡Claro! La tecnología que tiene. Vos, discúlpame, Gaby, si yo me metí en hacer esto dentro del auto. Pero está perfecto. Está perfecto. Ahí prendimos la pantalla para que veas. Fíjate que es una pantalla de 15,2 pulgadas. Tenés un LED en el auto. ¡Poné aire! ¡Claro! ¡Poné aire de Santa Fe! ¡No, no te puedo creerlo! Les cuento una experiencia. A ver, yo cuando tenía la idea, no sé qué les pasa a ustedes. Cuando me dijeron un auto eléctrico, yo me dijo, bueno, un auto eléctrico, me imaginaba a lo mejor poca potencia. Es un auto que tiene 487 caballos de potencia. Para que te des una idea, para que se compare un auto común de calle, tiene entre 100 y 150. Una super camioneta V6, que vos vas a ver hoy, tiene 240, 250. Y esto estamos hablando de 487 caballos. Una locura. Escuchó una cosa. Acelera de 0 a 100, Luis, en 3,7 segundos. Una locura total. Pero es más rápido que Usain Bolt. ¿Cómo pará? Una locura. ¿Cómo? Un sueño. Pará, pará, creo que estamos ahí en una radio. ¿La conocés? Ahí dice aire de... Muy bien, Luca, ¿eh? Además, te vi previamente, yo le conté ya a los chicos. Ah, ya lo manejo mejor que yo. Sí. Con la radio puesta en aire de Santa Fe. Ahí está, ahí te escucho, te escucho a través de la radio, Luis. Vamos. Vamos, la tecnología de aire puesta dentro de un Mustang. Qué linda. ¿Por qué se llamará Mustang Match? Si lo pronuncio en inglés es I. Match I. El I es de eléctrico. Ah, ahí está. Porque es totalmente eléctrico. Muy bien. Me quedé loco. Te voy a contar una anécdota chiquita. Dale. Vos sabés que el titular de la firma fue a la presentación en Buenos Aires y tuvo la oportunidad, tuvo la oportunidad de manejarlo. Y me dice, vino y me dice, Gabriel, mira, la última vez que tuve esta sensación cuando aceleraron el auto, fue cuando mi sobrino, mi nieto dice, me hizo subir a una montaña rusa. Dice que se le produjo un vacío en la panza, porque imagínate, acelera de 0 a 100 en 3,7 segundos y es una cosa increíble. Pero de 0 a 100, ¿vos te imaginás en 3 segundos? A ver, 1, 2, 3, 7, 100 metros. No, 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 imposible. Ahora, mostrame la parte de atrás, porque ya que te tengo a vos y lo tengo a él, a Lucas, vi que tiene en el medio como un divisorio, ahí se pueden apoyar. Lucas, si vamos a la parte de atrás, invertimos la cámara, si se puede. La parte de atrás de... Ah, te va a abrir, te va a abrir la puerta. ¿Qué es lo que tiene? Como un divisorio para apoyar... Ah, y también tiene abajo el tema de... Aire acondicionado. Aire acondicionado, mirá vos. Tiene individual. Claro. Y las salidas traseras para que le dé el aire a la gente detrás, obviamente. Y entre persona y persona, yo, si te da vuelta, Lucas, hay como un espacio que se puede rebatir, ¿puede ser? Ese, ese. Ahí para apoyar... Para apoyar un vaso. Los tragos y demás, ¿no? Los tragos para que no maneja. Claro. Bueno, tiene todo. Disponibilidad para la venta, porque yo acá ya tengo siete pedidos de empleados, compañeros míos de la radio, dije, vamos de a uno. ¿Qué disponibilidad hay? Disponibilidad. Eso es lo bueno, pese a la situación del país, y que esto obviamente son cosas importadas, hay disponibilidad para la venta. No te digo que hay infinitas cantidades de autos para vender, pero el que quiera contar con un Mustang Mach-E totalmente eléctrico, tenemos disponible para la venta, stock, entrega, mes de noviembre. Bueno, hay un detalle que me marca Valentina, que yo no lo sabía, el baúl, me parece que vamos a tener que ir al baúl, sorprendelo vos a Luca, porque creo que ni Luca lo sabe, mostrale dónde está el baúl de este Mustang. No, no, y él arranca para atrás, y no está atrás, no está delante. Porque hay una novedad en cuanto al baúl, porque este auto, al ser eléctrico, no tiene el motor en la parte de adelante. Viste, Luca. O sea, que tenés el baúl normal atrás, y ahora te vamos a mostrar el baúl adelante. Luca arrancó para atrás, Luca se fue para atrás cuando dije baúl, y yo hubiera ido para atrás también. No te puedo creer, el baúl está adelante, en lugar donde estaría el baúl. No, no, también tenés el baúl normal de 400 litros atrás, y aparte tenés esta adicional que te vamos a mostrar ahora. No, no, contale, José. Tiene, no, fantástico, una cubierta en la parte delantera, ¿no? Obviamente para guardar bolsos y demás, para los que nos gusta, ¿tiene el tamaño, te digo? De una conservadora. Justo, justo, ya te están mostrando el cargador. No, mira el cargador, está pegadito. Muy buen. Es que puede adaptarse a cualquiera de los sistemas, cualquier cargador de tres patas, de dos, lo que sea. ¿Eso a qué altura está? ¿Adelante, al lado de la puerta delantera del conductor? Ahí está, claro, adelante de la puerta delantera, adelante de la rueda delantera. Bueno. Arriba, perdón. ¿Cuál es la garantía? Garantía. Tienes 160 mil kilómetros, o 100 mil kilómetros, perdón, o tres años, lo que se cumpla primero, y la batería del auto tiene ocho años o 160 mil kilómetros. ¿Cómo? En la batería es el corazón del auto. ¿Cómo ocho años? ¿Cómo ocho años? Sí, la batería del auto tiene una garantía de ocho años o 160 mil kilómetros, lo que se cumpla primero. ¿Tenés para andar tranquilo? Por Dios. Tenés para andar tranquilo, ¿no? Si aparte con el respaldo de Ford, no es un auto que realmente no va a tener problema y de surgir algún inconveniente, obviamente, que está todo totalmente cubierto por la garantía. Vamos dando la vuelta de nuevo, porque yo me quedé alucinado con la aerodinámica que tiene, cómo, para que ustedes, los que no lo ven, arranque y después va cayendo como un declive muy, muy lento, y ahí los chicos me están abriendo el baúl de atrás. Exacto, ahí estamos. Uy, qué amplio que es. Nah, pero ahí te entra, te entra todo el equipo de fútbol tuyo. ¿Qué te parece? No, fantástico. Lo que es la tecnología, Luis, el confort, es realmente impresionante. La tecnología es la potencia que tiene. Tal cual. Tecnología, potencia, para esa potencia también necesitas la seguridad correspondiente, es un auto que viene con nueve airbags, es que no es poca cosa. Y lo moderno, ¿no? Lo moderno del auto en sí, esto que... Totalmente moderno, moderno, económico, ecológico, confortable, para sentir la adrenalina a full con la aceleración. La verdad que... Es el primer auto totalmente eléctrico de Ford. De Ford, exactamente. Bueno, aquel que pase por la Avenida Freire, el tradicional local de toda la vida de Avenida Freire 2257, frene, coloquen en el cantero donde se ubican los autos, cruce, párese en la puerta, no sé los horarios bien, vos me lo vas a decir, pero no dejen de verlo, porque ya verlo es increíble. ¿Qué horarios? Los esperamos con mucho gusto y los horarios comerciales son de 8 a 19 horas. ¿De 8? ¿Ah, corrido? De lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 12.30. Sí, corrido. Bueno, estamos ahí, estoy sorprendido. Ahí está, ese 91 está puesto... ¿Qué es 91 ese ahí? Porque es la radio. Está hecho a propósito esto. No, 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 no. Volvé para atrás, volvé para atrás, para atrás, para atrás. Fíjate, yo me acabo de ver ese. Mirá, hasta tenemos el 91% de nafta o de recorrido de nafta. No, nafta. ¿Qué nafta, Luis? De batería. De batería. No, claro, de batería. Perdón, 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 perdón. Claro, no estoy acostumbrado. Pero tenía que ser 91%, porque estamos en la 91 a 1. Está todo pensado, este reportaje. El único problema que tenemos con este reportaje, Gabriel, el único problema es cómo digo tu apellido. Mi apellido es... A ver, si lo querés leer con todas las letras que tiene, es complicadísimo, pero para pronunciarlo es fácil. Swin. Bueno, ahí está. Pero vos, porque me lo hiciste fácil. Es G-S-H-W-I-N-D. Te olvidaste una letra. Es G-S-C-H-W-I-N-D. Swin, Swin. Exacto, y se pronuncia más fácil de lo que se lee. La verdad, que remontándonos a 30 años atrás, este Mustang Match-E tiene Swin. Bueno, qué remate, qué remate. Qué remate. Me tenés que regalar un móvil, un móvil que sea de Mustang. Vos te imaginás un mobilero con un Mustang, qué genial. Bueno, Gaby, reiteramos. Un gusto, les agradezco mucho que hayan venido y un placer estar con ustedes como siempre. Escobar, Avenida Freire 2257, horario corrido. Y los sábados me dijiste de 8 a... A 12.30. A 12.30. Vayan, mírenlo, consulten, pregunten por la potencia, por la economía, por lo que significa un auto eléctrico, cómo y dónde se puede cargar, en cuánto acelera, qué disponibilidad de venta hay. Sorpréndanse con la garantía. Es Escobar, es Ford, es sinónimo de lo mejor. Chau. Gracias, chau, chau. Bueno, Lucas, chau. Hasta luego, señores.